Hola que tal, ser uno de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos a Odion Solemne dentro del juego Y nos da algunas cartas muy buenas que considero que si debemos de obtener Que son las cartas de trampa que se usan como monstruos No la carta UR como la carta SR son muy buenas Así que creo que es muy bueno farmearlo Y también obviamente siempre por las gemas, ¿no? Entonces hoy les voy a presentar un deck que se puede usar tanto sin habilidad como habilidad Obviamente cambia un poco dependiendo si tienes la habilidad Pero bueno, primero les voy a mostrar la versión sin habilidad Por el hecho de que lo pueden usar con cualquier personaje Entonces estoy seguro que muchos van a querer usar a Lumis y Umbra Y bueno, de hecho este deck lo verán un poco diferente a la repetición Por el hecho de que antes tenía pasaje y luego dije, oye, pues no se necesita De hecho al final lo digo Pero bueno, este deck se concentra en sacar a Jinso Ya que en el momento que sacas a Jinso, ya, Odion no puede hacer nada El deck de Odion son puras cartas de trampa Nada más tiene dos cartas mágicas, pero son para robar Jinso hace todo el trabajo Entonces tenemos varias cartas también para sacar a Jinso Yo sé que algunos no van a tener a Jinso Jector Porque te la da Sparroba al nivel 45 Pero la puedes estudiar con cualquier carta que se pueda invocar especialmente Obviamente Jinso Jector es lo mejor Si la tienes, ponlo obviamente Y también Ola de Choque Psíquico Esta carta te la da Sparroba por farmearlo Entonces también es muy buena para poder sacar a Jinso de jalón Y bueno, como estamos buscando convocar a Jinso Tenemos cartas para invocar especialmente Pueden rellenar condenatorios Hay más cartas de convocaciones especiales Al rato les voy a mostrar el otro deck Que ahí tienen más cartas de invocaciones especiales Y también tenemos a los Kuribos Con la flauta de invocación de Kuribo Puedes sacarlo desde el deck Ponerlo en el campo, eso te acelera el deck Y aparte tienes un monstruo para que te proteja O en todo caso, para que lo puedas sacrificar Dependiendo, si no te mata en ese turno con los ataques que te está haciendo Lo puedes usar para sacrificarlo en ese turno Pero si te va a matar, pues bueno Lo usas y ya te proteges un rato Y también como vamos a estar sacando Kuribos Podemos usar cartas del cielo para acelerar un poco el deck Y aparte, bueno, estoy usando otra carta extra Que viene bien contra Odion Esta carta la obtienes de la caja de los Ziggs Fuente mágica Lo que hace es que por cada carta de magia o trampa Que tenga tu oponente boca arriba Tú vas a poder robar cartas Y al final vas a descartar cartas Dependiendo de cuantas cartas tú tengas boca arriba Como no vas a tener ninguna Pues ya es como que, ah bueno Te quedan las cartas Entonces está perfecta para ir contra Odion Entonces esta es una opción que le estoy dando Y bueno, lo último es el combo final Vas a tener a los dos Jinzos Vas a convocar a tu vasallo Y vas a ponerle doble ataque unido Y listo, no usamos pasaje Porque pues Jinso ya anula todas sus trampas Todos sus monstruos En caso, en caso de que te invoque a un paleozoico Esos si se quedan en el campo Los destruyes Es lo único, la única restricción que vas a poder tener Los paleozoicos Ya, pero bueno Como dije, destruyenlos Y ya está Y bueno, ahora sí nos vamos a la versión con habilidad La versión con habilidad es con Sparroa La habilidad es Iluminación Cósmica Esta te permite robar a un Jinso Justamente cuando te hacen mil puntos de daño Entonces está perfecto Y ahora sí, nos podemos concentrar puramente En invocaciones especiales Para aumentar nuestro win rate Aquí le estoy dando muchas opciones Tenemos primero el Dinaterio También tenemos los Caballeros de la Parada Estos cuando te hacen daño Puedes invocarlos especialmente Y aparte invocar otra cosa especialmente Que puede ser un Jinso También tenemos a Agilasaurius Que también se puede invocar especialmente Y bueno, estoy dejando a los Kuribus Porque es la versión barata de todo, ¿no? Y también los Dinatoris Y también tenemos a Basura Adelante Esta carta sale en el deck de estructura de Yusei Igual, si no controlas monstruos Puedes convocar esta carta de modo especial Entonces está perfecto para convocar a Jinso de un Halón Como final, lo mismito Pasallo Con doble ataque unido Y listo El deck te da mucho mejor porcentaje de win rate Que el otro Pero no es tan rápido De hecho, si te fijas Las únicas cartas que tienes para poder robar Son la flauta de invocación Y o la de choque Pero en el momento que tienes un Jinso Pues ya esta carta se queda muerta Entonces la única que tendría sería esto Entonces, pues bueno Se queda un poco corto el deck Por eso es que me gusta más el otro Aparte que puedes aprovecharlo Para ir sacando nuevas habilidades Para los hermanos Para Doge Iba a decir Otra vez No, para Para Lumis Yumbra Pero bueno Ahora si Los dejo con lo que es la repetición Del duelo Los dejo con repetición Porque ya lo he agradado con el pasaje La verdad es que Cuesta mucho trabajo Hasta que salga Odeon de nivel 40 Pero bueno Vámonos allá Pero bueno Vámonos a lo que es el duelo Vamos a cambiar a este vato Como dije Yo sé que la mayoría va a querer Estar subiendo de nivel a este güey Y que también va a querer Farmear sus habilidades Así que Son Son muchas cosas que puede hacer De una sola Lo malo es que Si no tienes habilidad Pues bueno Se te reduce un poco el win rate Pero aún así Es un muy buen deck Ya que tenemos muchas cartas Para sacar a Jinso De jalón Y perfecto Ya tenemos a un Jinso Y aparte ya tenemos Ola El choque Entonces ya con eso De hecho puedo De una buena vez Convocar A un Kuribo Y sacrificarlo Pues vamos a hacer eso Lo único que no puedo hacer Con la flauta Es Hacer invocaciones especiales Entonces voy a convocar De una vez al Kuribo Boom Boom Embodying of Puffies Ok vale Me lo va a destruir Vale vale Digo O me destruye O me destruye a mi Kuribo O me destruye mi carta boca abajo Pero no hay ningún problema Sigo teniendo Mis cartas Vamos a ver la animación Boom Destruye Destruye mi carta boca abajo Vale Perfecto Como dije O me destruye a mi Kuribo O me destruye a mi carta boca abajo Pero Porque ya las dos Boom Ya GG Se acabó Se ha terminado el duelo Ya Ya necesitamos poner la otra carta Entonces Vale Ya pongo este Wey Nada más para sacrificarlo Después por el otro Jinso Y bueno Seno del futuro Aquí les recuerda Que el pasaje secreto No es necesario Recuerden que esto es la grabación Porque Odeon Casi nunca sale Pero bueno Sigamos Vale Y listo Convocamos El segundo Jinso Y ya está Ya tenemos todo Y ahora si Ya nada más es Esperar hasta el último turno Y esto es GG Como dije Sacar Jinso Primer turno Se acaba Se acaba Odeon no puede hacer Absolutamente Nada Ya que ya hay Un Jinso en el campo De hecho Eso es lo que ya habíamos pensado Desde que se filtró Fue como que Lo más seguro Es que use puras cartas de trampa Así que Vayan preparando A sus Jinso Vayanlos puliendo Y listo Ahora si Ya nada más es Ah bueno Puedo activar esta Para ir sacando Un poco de cartas Quiero desinvocar el campo Noop Quiero agregar a la mano Va Boom Y vamos Quiero desinvocar Noop Quiero agregar a la mano Gracias Room Y listo Vamos a tirar Las arremetidas Las olas De choque psíquico Gracias al cielo Perfecto Ups Ya no es Gracias al cielo Llegamos un kuribo Boom Por eso es que me gusta más También esta Porque tiene más aceleración Que el de común y corriente Tiramos a cualquiera Y listo Se acabó el duelo Se ha terminado Se ha terminado el duelo No tiene absolutamente Nada Y ahora si Vasallo Con el pasaje Y verdad El pasaje De hecho tampoco es necesario El pasaje Pueden quitar el pasaje Ahora que lo estoy pensando Es como que Pueden quitar el pasaje Pueden poner cualquier otra cosa Ya que en el momento Que tienes a Jinso Así que mejor pongan Cualquier otra carta Pongan más cartas de robo Porque si No va a tener absolutamente Nada en el momento Que toque de Jinso Boom Vámonos Es más Ahorita lo voy a quitar Para que vean Que otra carta puedan poner Vamos a darle Rum Y vamos a ver que nos da Perfecto Dos cartas Muy bien Segunda copia De estatua Con patrón Ya que ya he hecho Varios duelos De autoduelos Contra el de nivel 30 Y también Como dije Gemas es muy importante Ya me dio dos gemas Vale Vale Entonces El pasaje seguito Parece ser que No es para nada importante Ya que los únicos monstruos Que tiene Son de trampa Y según yo No existe Ni uno solo Que se pueda quedar En el campo Entonces Podemos quitar Esta carta Y podemos poner Cualquier otra carta Pueden poner Otra carta de robo Pueden poner Más cartas Para invocar Especialmente Como otro dinaterio Cosas así Y listo Igual El otro deck Lo pueden cambiar Un poco Pero bueno Espero que les sirva Este deck Espero también les haya gustado El video Recuerden dejarle Like si así fue Por mi parte Eso sea todo Muchas gracias Por ver el video También no olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartir el video Porque si a ustedes les sirvió Puede que algunos amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye bye Don't be